Los saludo con mucho gusto, espero que todos estén muy bien. Miren, ahora voy a hacer esta receta muy buena que la hacen mis hijas, pero como a ellas me gusta mucho, quise compartirla con ustedes. Miren, aquí tengo esta pechuga, muy bonita, la voy a partir. Y tengo toda esta verdurita muy fresca, muy tiernita, para adornar bien bonito el plato. Voy a empezar a partirla. Y la voy a cortar aquí así, al hilo así como va, como va la carnita. Y estos los voy a partir así a la mitad, para que queden más chiquitos, que no queden tan grandes. Voy a poner a cocer estas verduras al vapor, porque a mí se me hace que tienen mejor sabor, porque pues no van cocidas en el agua, sino en el vapor, pues están más buenas. Y voy a poner esta cazuela aquí en la lumbra, porque aquí las voy a cocer. Va a estar bien rápido. Voy a empezar a pelar el chayote. Así peladito, está bien, está bien tiernito, bien bonito. Peladito para ponerlo, hacer en tiritas. Ahora voy a pelar esta zanahoria. Ustedes pues pueden ponerle la verdura que más les guste, o la que tengan en su casa. Hay veces que dice uno, pues, nomás estas tengo ya, con estas voy a hacer de comer. Y pero, pero, pues ya si tiene uno algo más de verduritas, pues ya le revuelve uno y ya, ya este. La comida, la cocina es, es casi como un juego, que uno se la pasa diciendo, pues ahora le voy a poner esto y esto. Y como sea, pues todo está bueno. Ya corté las zanahorias, ahora sigo con el chayote, también igual forma lo voy a hacer. Este está bien suavecito, miren. Así, miren, así lo voy a poner acá también, con estos. Con los chayotes y zanahorias, ya todo así. Y voy también a cortar los arbolitos. Los arbolitos así con la mano. Arbolito con los arbolitos. Lo sigo con este coliflor. Ahorita los voy a poner a coser porque el agua ya está hirviendo, bien rápido que hirvió. Y ya está cambiado de color la cazuela, quedó tiznada. Pero, pero, si les enseñé el otro día en un video ya, como lavo los trastes tiznaos, pues va a que se les quita el tizni. Porque en la lumbre pues se ponen bien tiznaos. Y, y de todos modos, pues se pueden lavar y se les quita. Y quedan bonitos. Ahora sigo con los elotes. Miren como están de bonitos. Así, grañuditos. Y bien tiernitos que están. Más que yo se les conté con fuerzas, pero, con cuchillo. Ahorita lo voy a cortar. También en rueditas. Ya acabé de cortar el elote. Los elotes porque eran dulce. No quiero dejar ni un grano acá en la tabla. Ya los voy a poner a coser. Está por la cazuela. Se va a resecar la agua, miren. Aquí acomodaditos. Miren. Miren, si quieren ponerle ustedes sal. Pueden poner. Yo no le pongo sal porque a mí me gusta con su sabor natural. Que sepa a lo que es. Y, y está muy buena. Con su sabor natural. Y si me gusta, pues dije, pues. Así la, la pongo a coser. Va a estar pronto porque tiene lumbre, miren. Estos chiles morrones, también los voy a cortar en tiritas. Y le voy a sacar las semillas. Ya los voy a hacer también tiritas. Así los voy a hacer. Y la cebolla nomás le voy a poner la mitad. La mitad, también así en palitos. Así la voy a poner también. Miren. Si hacen esta comida, si quieren, si quieren que les quede picosita. Le pueden poner jalapeño o serrano. O hasta chile perón. Y yo, pues, yo dije que así la voy a hacer con ese. Con esos chiles. Con esos dos, pero no tan picosos. Y la cebolla también así en rajitas. En palitos. Ahora sigo con estos no palitos. Estos también los voy a. Los voy a picar un poquito más para que les entre la sal. Pero. Aquí, pues, nos gustan mucho los nopales. Por eso. Siempre casi hay nopales. Son muy buenos para la salud. Y muy. Y nos gustan, pues, porque están buenos. Pero le hago las partiditas que no salgan a la orilla. Miren cómo se ve. Ya agarró un color bien bonito esta verdura. Y ya hasta lo voy a quitar porque ya se ve que ya está buena. Sí, ya está bien. Bien bonita ya la voy a quitar ahorita. ¿Cómo se ve? Bien chulísima. Qué es la de bonita esta verdura. La voy a quitar. La voy a poner aquí en esta tablita. Además que las asas están calientes. Ahora voy a hacer estos chiles. Voy a abrir y les voy a poner poquita sal. Para dorarlos y ser pan bueno. Esta salita. Estos así van con todo y semillitas. Los voy a poner a asar estos chiles. Una golpeadita rápida. Estos chiles ya están buenos para cocarlos. Los voy a poner aquí. Aquí los voy a poner donde ya no llega tanto el alumbro. Y voy a poner el pollo. La voy a poner salita. Ya tenía el molí la pimienta. Para que se sazón así que esté bien bueno. Una bolludita bien para que se devuelva todo. Todo agarra el sabor, toda la carne. Estos nopalitos los voy a ir poniendo aquí. Aquí en el gordo. Lo que sea aquí. Les pongo poquita sal. Un diaguito de sal para que se pongan más buenos. Y le voy a poner la cebolla ya para que se ponganle su sabor. Y le vuelves para que se ponganle su sabor. Le voy a poner un momentito de aquí. Y el sucadito. Me da de más buen sabor. Ahora le pongo el chile. Todo bien. Todo bien. Ah, qué bonito. Qué bonita y qué bueno va a estar. Ahora les voy a dar vuelta y ya no pares. Para que se cuezan. Bien. Así les pongo para aquí por este otro lado. Porque ya les volteé todo. Le voy a poner, vean que se dice. Ya la comida ya está. Este guiso muy bueno. Ahora no necesito tortillas. Ahora voy a calentar. Aquí las voy a poner a que se calienten. Está la comida muy buena. Miren que se ve buena. Y huele buena y está buena. Me voy a servir. Con esto porque quiero un chile. Un chile bien bueno. Y dos nopales. Y miren la verdura. Qué buena. Todo está muy bueno. Y de todo me voy a servir. Bueno ya. Ya sí voy a empezar a comer. Tengo tortillas calientes. Miren. Ahora sí miren qué bonito. Ay, ay, ay. Ay, ay. Está. Que nada más probaran. Bien buena esta comida. Y muy, muy sana. Muy sana porque tiene verdura. Tiene, tiene de origen animal. Tiene, pues mucho, sus nopales. Y todo. Una comida pero sí. Bien buena para que la hagan en su casa. No hice salsa molida. Pero. Pues aquí tengo estos chiles. ¿Para qué quería salsa molida? Mmm. Pues miren. Ya hice esta receta. Y está muy buena. Ayúdenme a compartirla. Miren. Que si quieren hacerla. Pues. Qué bueno que sí la hagan. Porque esto es muy bueno. Miren. Qué adornado está mi plato. Y. Y. Se antoja nomás de. De verlo, ¿no? Pues es que ya haciéndolo. Se sientan a comer. Y pues. Para decir que. Está. Muy bueno. Yo. Me despido de ustedes. Síganme mirando. Les agradezco mucho. Y compartan pues mis recetas. Para que más gente me mire. Sí. Y pues. Pues yo me despido de ustedes. Hasta pronto. Sigan mirando. Yo con ustedes. Estás conmigo. Que Diosito los bendiga. Los quiero bien. Mucho, mucho. A todos los quiero. ¿Qué? ¡Gracias!